Hoy vamos a introducirnos en el maravilloso mundo de la mente, la fábrica de los pensamientos que se generan en el espíritu. Lo haremos de la mano de la ciencia, bajo la égida de la doctrina espírita, que da respuesta a muchas de las incógnitas que confunden hoy a la comunidad científica. Quiero agradecer de corazón a David Stani, a su mujer, a todas las personas de su centro por esta amable invitación. Agradecer también a Noelia, mi mujer, que va a estar aquí ayudándome con las diapositivas. Y muy especialmente agradecerles a todos ustedes por regalarnos estos instantes de su tiempo. Vamos a comenzar este maravilloso viaje que espero que revierta en la conciencia de todos y que podamos ser más conscientes del poder de nuestros pensamientos que influyen, sin duda, en nuestra salud orgánica. Podemos alterar nuestra salud simplemente con el poder de nuestros pensamientos. El cerebro es el mayor órgano del sistema nervioso central y forma parte del centro de control de nuestro cuerpo físico. La neurona es la célula del sistema nervioso. Durante muchos años se pensó que las fibras de las neuronas estaban ligadas, con lo cual el impulso nervioso pasaba de una a otra. Fue gracias a los estudios del médico español Santiago Ramón y Cajal que se descubrió la hendidura sináptica, un pequeño espacio de entre 20 a 40 nanómetros que separa las neuronas. Al no estar ligadas como hasta finales del siglo XIX se creía, este espacio sugirió algún tipo de interacción entre ellas. Durante muchos años supuso un misterio de qué manera se comunicaban estas neuronas. El farmacólogo alemán Otto Ludwig estaba estudiando esta cuestión. Era un hombre que dormía muy mal, padecía de insomnio. Sin embargo, una noche tuvo un sueño muy especial, en el cual se desplegaba un experimento que podía dar respuesta a esta cuestión. Se levantó en plena noche y lo anotó en un papelito, pero a la mañana siguiente no fue capaz de descifrar sus anotaciones. Afortunadamente la noche siguiente tuvo el mismo sueño. Esta vez se despertó en plena noche y se condujo hacia su laboratorio para poner en marcha el siguiente experimento. Consistía en extraer dos corazones de rana. El corazón de las ranas permanece latiendo unos minutos después de haber sido extraído de su cuerpo. En uno de ellos dejó unido el nervio vago. Al producir un estímulo sobre este nervio, se dio cuenta que el corazón ralentizaba la frecuencia de su latido. Comenzaba a latir más lento. Había puesto cada corazón en una cubeta con líquido y pasó el líquido de la primera cubeta a la segunda y percibió que el segundo corazón también comenzó a latir más lento. Esto significaba que el nervio vago había liberado algún tipo de sustancia química que había quedado recogida en el baño. Con este sencillo experimento se descubrió la existencia de los neurotransmisores. El primero descubierto con este experimento fue la cetilcolina. La idea de que existían vías eléctricas que conectaban el cerebro con el resto del cuerpo no se estudió sistemáticamente hasta la década de 1930, cuando el neurocirujano canadiense Wilder Penfield comenzó unos experimentos con pacientes que tenían epilepsia, que sufrían graves crisis que podían resultarles letales. Wilder les practicaba cirugías extrayendo partes de su cráneo. Como el cerebro no tiene sensores del dolor, utilizaba un anestésico local. De esta manera podía irse comunicando directamente con sus pacientes. Así, elaboró un mapa de la corteza primaria que podemos observar en la imagen. Estimulando ciertas zonas de la corteza, se dio cuenta que reaccionaban las distintas partes del cuerpo. Podemos ver en la imagen cómo en el córtex se despliega como si fuera un teclado de un piano. Y según se estimulaba cada parte, se dio cuenta que reaccionaba una parte del cuerpo y elaboró este mapa extraordinario. Desde entonces continúa el estudio del cerebro con nuevas técnicas como resonancias magnéticas nucleares, escáneres electroencefalográficos, tomografías por envisión de positrones. O en los últimos años, con una novedosa técnica llamada clarisi. Esta técnica consiste en extraer el lípido con el auxilio de un hidrogel sin dañar los tejidos. El resultado es un cerebro transparente. Los investigadores pueden adentrarse en él con tecnología tridimensional e incluso diferenciar su interior con distintos químicos por colores. Podemos observar en la imagen una visión tridimensional de las neuronas con esta extraordinaria técnica. La neurociencia prosigue su camino tratando de desentrañar los secretos moleculares neuronales y genéticos del cerebro, buscando crear un mapa con todas las neuronas y sus rutas, lo que ahora los investigadores más modernos denominan conectomas, y otorgando al cerebro la capacidad de ser el generador de nuestros pensamientos. Pero, queridos investigadores, ¿y si estuvieran buscando la generación del pensamiento en el lugar equivocado? Se han descrito numerosos casos de personas que han llevado una vida completamente normal, sin ninguna disfunción cognitiva, sin disponer, sin embargo, de masa encefálica, sin disponer de cerebro. Algunos, como el curioso caso de un alumno de la Universidad de Sheffield, en Reino Unido, acudió a su profesor, el doctor John Lurber, porque tenía frecuentes dolores de cabeza. El doctor, al percibir que su cabeza era algo más grande de lo normal, decidió hacerle un escáner. Pero lo que no esperaba encontrarse era un cráneo prácticamente lleno de líquido cefalorraquídeo. Este alumno, con un cociente intelectual de 138, rozando la genialidad y licenciándose en la carrera de matemáticas con una nota de sobresaliente, no disponía de masa encefálica, no disponía de cerebro y, sin embargo, continuaba con su vida normal, sin disfunciones cognitivas y con una mentalidad matemática muy brillante. Disponemos de algunos casos documentados de personas que llevan su vida normal, faltándoles algunas de las partes de su cerebro, como podemos observar en las imágenes. Todo nos lleva a razonar que la inteligencia puede permanecer intacta, a pesar de la destrucción total o carcial del cerebro, lo que nos lleva a demostrar la existencia de un cerebro espiritual inmanente en nuestro cuerpo físico y, por tanto, la existencia de un cuerpo espiritual inmanente a nuestro cuerpo físico. El cerebro físico no es un emisor de pensamiento, sino un potente receptor, receptor que recibe y transfiere, teniendo un papel muy especial en este proceso, una pequeña glándula endocrina situada en la pared anterior y suelo del tercer ventrículo, la glándula pineal. Esta pequeña glándula, según nos describe André Luis, es la glándula física de la vida mental y la glándula de la mediunidad. Con la finalidad de conocer el proceso de la generación del pensamiento y el recorrido que realiza hasta que se materializa en nuestro cerebro físico, vamos a desplegar una visión holística de nuestro ser, de nuestra composición, comenzando por el espíritu. El espíritu es la llama, la chispa, la centella divina, la esencia divina que hay en nosotros. El espíritu es el foco de la conciencia y de la personalidad. De él partirá la generación del pensamiento que llegará al siguiente cuerpo, el cuerpo mental, el cuerpo más cercano al espíritu, de donde parten inicialmente las corrientes de pensamiento, fruto de ese impulso del espíritu. Transferirá estos pensamientos y presidirá la formación del siguiente cuerpo, el periespíritu o cuerpo espiritual, el modelo organizador biológico unido atómicamente a nuestro cuerpo físico. El espíritu no puede disimular las cualidades de su fluido, pues el periespíritu refleja constantemente el pensamiento nacido en él. Entre el periespíritu y el cuerpo físico encontramos un cuerpo intermedio por donde circula la corriente de fluido vital. Es el responsable de la vitalización magnética del cuerpo físico, del funcionamiento de sus órganos. Lo podemos denominar, según André Luis, en el libro, ¿cómo se llamaba el libro?, en los dominios de la mediunidad. Doble etérico, ese es el cuerpo intermedio. Y por último llegamos a la herramienta por todos conocida con la que estamos desarrollando esta experiencia reencarnatoria, nuestro cuerpo físico, que servirá en muchos casos para drenar todas las toxinas que puedan aparecer, siempre fruto de desequilibrios que partirán del espíritu. Irán por los siguientes cuerpos, el cuerpo mental, el periespíritu, y finalmente revertirán en la última estación de nuestro cuerpo físico. Como dice el mentor Alejandro en el libro Misioneros de la Luz, cada célula física es instrumento de determinada vibración mental. El pensamiento se generará en el espíritu y realizará un largo recorrido en un espacio infinitesimal de tiempo, partiendo desde el espíritu hasta llegar finalmente al cerebro de nuestro cuerpo físico. Este intercambio se produce gracias a los centros de fuerza, también llamados centros vitales o chakras, que están íntimamente ligados a nuestro sistema nervioso y nuestro sistema endocrino. Desde el plano espiritual, en los departamentos de reencarnación de las colonias espirituales, se preparan las nuevas experiencias para los espíritus que van a reencarnar. Allí los laboratorios pueden denominarse así porque se elabora, se trabaja y también se ora, también son oratorios. Continuamos nuestro viaje ahora hacia el interior de la célula, hacia el interior del núcleo celular donde descubrimos el ADN, que se encuentra contenido en las estructuras que llamamos cromosomas. Es el encargado de donar toda esa información genética en la división celular y también está encargado de la síntesis de las proteínas de nuestro organismo, pero no de cómo esas proteínas se van a diversificar en el cuerpo. A eso no le corresponde el ADN. Es como llegar a una obra y dejar los materiales y querer que la obra se haga sola, que la casa se construya sola. No es así. No debemos otorgar al ADN funciones que no tienen. Tal vez una persona que reencarne deba desarrollar una enfermedad o una determinada patología en un determinado momento de su existencia. El ADN será manipulado desde el plano espiritual para que se produzcan las mutaciones genéticas o cambios en la secuencia de los nucleótidos, para que todo suceda según las necesidades de cada espíritu. La reencarnación es la mayor oportunidad, es el recurso más eficaz concedido por las leyes eternas y divinas a través de las expiaciones, de las reparaciones que son necesarias. No debemos de contemplarlas nunca como un castigo. Son pruebas, son oportunidades. oportunidades. Dios, nuestro Padre Creador, no permitiría ni un instante de sufrimiento de una de sus criaturas sin una finalidad mayor. Regresamos a la ciencia de la Tierra. Quisiera acercarles dos interesantísimos experimentos que se han realizado con el ADN. Lamentablemente, todavía en la ciencia de la Tierra, en los laboratorios, no se ora lo que se debería. Pero bueno, confiemos que con el tiempo vayamos acercando esa espiritualidad a los científicos. Por el momento, esos experimentos no encontraron explicación posible dentro del paradigma de la ciencia actual. Pero nosotros a través del espiritismo sí vamos a hacerlo. El primero se realizó en el Instituto Hermann en el año 92. Se aisló una muestra de ADN en un vaso de precipitado. Participaron cinco personas con capacidades de control mental y emocional, con la finalidad de dirigir irradiaciones mentales sobre esta muestra. El experimento trataba de ver si había algún cambio en el ADN. Este ADN era medido a través de una serie de técnicas de registros que miden sus cambios químicos y eléctricos. Y el experimento funcionó. Fue extraordinario porque, ante emisiones mentales de amor, de caridad, de benevolencia, el ADN se expandía. Sin embargo, frente a sentimientos como el odio, el rencor o los celos, el ADN se encogía. Los resultados fueron irrefutables. La molécula de ADN cambiaba sin ser manipulada físicamente, tan solo con el poder de las irradiaciones mentales, con el poder de la emoción. Y es que tenemos un gran poder con nuestros pensamientos. Podemos alterar la materia con ellos. Este ADN, al expandirse con buenos pensamientos, con pensamientos de amor, fortalece nuestro sistema inmunológico. Estamos más prevenidos frente a las enfermedades. El segundo experimento se realizó en la década de 1990 por unos científicos que trabajaban para el ejército americano. Este experimento fue publicado en la prestigiosa revista científica Advance y consistió en lo siguiente. Extrajeron una muestra de un trocito de la piel de un donante, una muestra de ADN. Y esta muestra fue llevada a docenas de metros de este paciente en una habitación contigua. Al paciente le fueron expuestas una serie de imágenes de videográficas de comedia, de amor, para que registrase distintos picos en su emoción. Mientras tanto se estaban midiendo los cambios en el ADN en esta habitación continua. Y lo extraordinario fue que en el mismo instante en el que el paciente sufría distintos picos en su emoción, la muestra de ADN reaccionaba como si aún estuviese ligada a su cuerpo. El doctor Clay Baxter fue más allá y separó la muestra del paciente a 500 kilómetros de distancia, con ayuda de un reloj atómico para la medición simultánea de las respuestas. Y los resultados fueron idénticos. La muestra de ADN reaccionaba a 500 kilómetros de distancia como si aún siguiese unida al cuerpo. La ciencia no encontró explicación para estos experimentos. Nosotros, a través del estudio del estudio de la doctrina espírita, sí lo hacemos. El ADN reacciona al campo que le rodea. A través del estudio del periespíritu, como modelo organizador biológico, con su capacidad de expansibilidad, dirigiendo cada célula, molécula, átomo, tejido, órgano de nuestro cuerpo físico, podemos encontrar explicación a esta conexión a distancia. En todo organismo físico se produce un metabolismo constante, un cambio constante. Se gasta y se construye hueso, células rojas, perdón, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Los investigadores calculan que alrededor de una encarnación metabolizamos unas 44 toneladas de sustancias físicas. Cambiamos cada cierto tiempo de materia. Sin embargo, mantenemos la forma humana y sus funciones, gracias al periespíritu que constantemente envía impulsos organizadores hasta el fin de la encarnación. En el año 1955, el anestesiólogo que trabajaba para el mayor hospital de Boston, el doctor Henry Bitzer, publicó un maravilloso libro titulado El poderoso placebo, donde documentaba docenas de casos sobre el efecto placebo. Les decía a sus pacientes que había logrado un medicamento maravilloso que podía curar todas sus dolencias. Los pacientes tomaban esta pastilla, que realmente se trataba de una pastilla enocua, una solución salina, de sal común o una pastilla adulcorada. Sin embargo, se curaban de sus dolencias con la creencia de que esa pastilla iba a curarles con el poder de sus mentes. Con la mentalidad positiva y la fe, se curaban ellos mismos con el poder de su mente. Continuamos nuestro viaje ahora hacia el espacio, leyendo a nuestro codificador querido, que nos dice que el fluido cósmico universal es la materia elemental primitiva, cuyas modificaciones y transformaciones constituyen la amplia variedad de los cuerpos de la naturaleza. Quedan contenidas, en tan pocas palabras, tantas verdades. Estamos todos inmersos en el fluido cósmico universal, como en un océano divino, compuesto de constelaciones, de soles, de mundos y de seres como si de peces se tratase. Todos viviendo y vibrando en distintas frecuencias. Ningún espacio está vacío, está vacío. Nada responde a bastar. Todo guarda un orden y está regido por unas leyes. Ese fluido cósmico es además el vehículo del pensamiento. Todos estamos conectados y comunicados a través de él. Cuando nosotros pensamos en alguien, se establece una corriente fluídica que nos une a esa persona. Esa persona no lo va a recibir de una manera consciente, pero va a quedar registrado en él ese llamado. El pensamiento es una onda electromagnética de alta frecuencia. Por tanto, no necesita de un medio para viajar. Es de alcance infinito y puede darse entre encarnados y también entre desencarnados. Seguramente todos ustedes habrán tenido la experiencia de pensar en alguien y recibir poco después una llamada, un mensaje o un encuentro fortuito con esa persona. O quizá emitir una crítica, un juicio, una censura contra alguien y encontrarle después enfadado con nosotros. Nos decimos, no sé por qué está así, si no le he dicho nada, si no le he hecho nada. Pero, ¿qué hemos pensado? ¿Qué hemos pensado? Pensando emitimos fluidos, fuerzas vivas capaces de comunicar, de influir profundamente en nosotros y en los demás, capaces de formar y transformar. El pensamiento es vibración, es un fenómeno cuántico, una unidad de energía e información. Es invisible a nuestros sentidos, impredecible, efímero, pero realmente es materia. Materia en un estado más quintaesenciado, que podemos modelar con nuestra gran fuerza, la fuerza de la voluntad. Son innumerables los fluidos buenos y malos en los que estamos inmersos a diario. Gracias a Dios nuestros torpes sentidos no son capaces de registrar la amalgama vibratoria en la que estamos envueltos. Nuestros ojos llegan a registrar 740 nanómetros. Llegamos a registrar con nuestros oídos 19.800 hercios. La mayor parte de las vibraciones nos pasan inadvertidas. André Luis en su libro Obreros de la vida eterna nos dice que tan solo conseguimos percibir una octava parte de los fenómenos que acontecen a nuestro alrededor. La mayor parte de ellos nos pasan inadvertidos. Con la proliferación de las nuevas tecnologías están muy en boga, las redes sociales. Quisiera hoy lanzarles una reflexión de que estas redes sociales también son redes de pensamientos, pensamientos buenos o pensamientos malos, a los cuales también nos sintonizamos. Adquiramos responsabilidad acerca de los mensajes que distribuyamos por estas redes. Pues estamos creando redes de pensamientos. Muchas mentes están sintonizando a él. Podemos leer en la génesis de Allan Kardec que para los espíritus el pensamiento y la voluntad son lo mismo que la mano para el hombre. Por el pensamiento imprimen a esos fluidos tal o cual dirección. Los aglomeran, combinan o dispersan y organizan con ellos conjuntos que presentan una apariencia y color determinados. La mente del desencarnado puede evocar sus hábitos y usos anteriores. Puede presentarse con las ropas o los objetos que eran de su agrado. Se presenta así a los médiums o a sus semejantes del más allá. Ideas elaboradas con fuerza generan formas dotadas de movimiento, sonido y color en el fluido cósmico universal, las llamadas ideoplastías, perfectamente perceptibles por todos aquellos que se encuentran sintonizados por la onda que las expresan. Algunas veces esas transformaciones provienen de una intención, otras son fruto de un pensamiento inconsciente. Basta que el espíritu encarnado o desencarnado piense para que una forma se produzca en ese fluido cósmico universal. Estas ideoplastías pueden quedarse también impregnando lugares. Es por eso que a veces llegamos a un lugar y sentimos una sensación que nos oprime el pecho, una incomodidad en nuestro espíritu. Sin embargo, llegamos a otros lugares donde sentimos una sensación de paz, una sensación maravillosa, porque esa psicosfera está más limpia, más libre de esas ideoplastías que pueden ser en algunos casos nocivas y que pueden influirnos en nuestro estado. El periespíritu, como hemos dicho antes, refleja el pensamiento y de algún modo se fotografía en él. Por eso debemos de ser muy vigilantes con nuestros pensamientos, pues todo aquello que pensemos se va a ver reflejado en ese periespíritu, se va a hacer patente en el plano espiritual. Podemos leer en el Evangelio, según el Espiritismo, que la verdadera pureza no está solo en los actos, sino también en el pensamiento, porque el que tiene el corazón puro tampoco piensa en el mal. El pensamiento es la antesala del acto, primero pensamos y después actuamos. Por tanto, adquiramos responsabilidad, puesto que para los espíritus somos como libros abiertos que pueden visualizar con perfecta nitidez el contenido de nuestros pensamientos, incluso aquellos que puedan parecernos más ocultos y pueden, por tanto, sintonizarse a nosotros, sintonizarse a nuestra vibración. No podemos descuidar nuestra casa mental, pues los espíritus viven más cerca de nosotros de lo que podamos imaginarnos. Lo semejante atraerá a lo semejante. Hemos estudiado que el cuerpo mental preside la formación del periespíritu. En algunas ocasiones, pensamientos nocivos, como puedan ser monoideísmos autoimnotizantes, como por ejemplo una idea cruel de venganza, puede llevar a los espíritus desencarnados a una atrofia de sus periespíritus, una deformación en su cuerpo espiritual, configurándose en una forma ovoide. Podemos encontrar casos así en libros como Liberación de André Luis. En ocasiones, estos hermanos, bajo hipnosis de mentes de baja talla moral, pero de altas capacidades, pueden vincular a estos hermanos a otros, generando terribles obsesiones. Son hermanos muy necesitados, pues a la vez son víctimas y son verdugos. Necesitan de nuestro amor, de nuestras oraciones más sinceras. Se vinculan a otros hermanos, succionando en movimientos automáticos las fuerzas físicas, las fuerzas psíquicas, las fuerzas vitales. Son casos muy tristes, como también lo son los casos de zoantropía, donde los espíritus, fraguado en sentimientos de remordimiento, adquieren formas animalescas. Podemos encontrar ejemplos de ello también en el mismo libro, en el capítulo número 5 de este libro, Liberación. En ocasiones, los espíritus están viviendo el reflejo de sus propias mentes, viviendo escenas que les hacen sufrir terriblemente, como es el caso de los suicidas, que están constantemente reviviendo las escenas de ese momento fatal. Sin embargo, las personas que emiten pensamientos de armonía, pensamientos elevados, sintonizan con frecuencias iguales, frecuencias semejantes. Cambiemos nuestros viejos hábitos, dejemos atrás esos hábitos viejos y generemos hábitos nuevos mentales, que nos ofrezcan equilibrio, que nos ofrezcan armonía. Hábitos maravillosos, como lo puede ser el hábito de la oración, el máximo exponente de la vibración mental y una herramienta fundamental en nuestras vidas. La oración es una invocación, la oración. Por ella se pone en contacto la persona que la realiza con aquella que la recibe. Orando, emitimos una corriente fluídica cuya frecuencia vibratoria, cuyo poder, será directamente proporcional al sentimiento que imprimamos en ella. Colaboración, podemos loar, podemos pedir o podemos agradecer. No existe ningún lugar específico para su realización. Podemos orar desde cualquier lugar y en cualquier momento, cuando vemos a alguien que está sufriendo, que está pasando una mala situación. Podemos lanzar un destello, un destello de amor por este hermano necesitado. Podemos estar orando constantemente, incorporando ese hábito a nosotros como algo muy natural. Como nos dicen en el Evangelio según el Espiritismo, la forma no es nada, el pensamiento lo es todo. Quisiera hoy acercarles un fragmento de un libro maravilloso llamado Cartas de una Muerta, psicografiado por Francisco Cándido Xavier, por el espíritu de su madre, de María Juana de Dios. Y este texto precioso dice así, permítanme que se lo lea. Nuestra especialidad es examinar las oraciones de los seres de la tierra, acudiendo a los lugares de oración o a cualquier lugar donde haya un espíritu que pide o que sufre. Las rogativas de cada uno entonces son anotadas y examinadas por nosotros, procurando establecer la naturaleza de la oración o sus méritos y deméritos, su elevación o inferioridad, para poder determinar la ayuda necesaria. Hasta las oraciones de los niños son tomadas en consideración. Cualquier petición, cualquier súplica, tiene su anotación particular. Hay oraciones sublimes que se elevan de la tierra hasta nuestro distrito y tan puras son que atraviesan nuestras regiones como chorros de luz, buscando esferas más altas y elevadas que la nuestra. Existen igualmente las imprecaciones más oscuras y dolorosas. Todas, sin embargo, merecen nuestro particular cariño y cuidadosa atención. Es maravilloso, ¿verdad? Cualquier oración es siempre atendida y Dios las acepta todas cuando son sinceras. En el plano espiritual, la oración es una herramienta fundamental para todos los trabajos de asistencia que se realizan. Es muy positivo cultivar el hábito de la oración antes de desprendernos durante el sueño. Pues nos vamos a desprender con la vibración que nosotros estemos emitiendo en ese instante. Siguiendo el consejo de San Agustín en la pregunta 919 del Libro de los Espíritus. Tener unos instantes para pasar revista a todo lo que ha acontecido durante el día. Tanto los actos, como los pensamientos, como las palabras. De esta manera vamos a conocernos a nosotros mismos. Vamos a saber dónde tenemos que poner nuestra atención y nuestro trabajo. Pues esta es la propuesta y base de la doctrina espírita. Como antes nos ha comentado muy bien Manolo. Nuestra transformación moral. Como nos dice Alain Kardec, se reconoce al verdadero espiritista por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Quisiera presentarles un pasaje que descubrí hace relativamente poco a pesar de haberlo leído en muchas ocasiones. Es por eso maravilloso que releamos puesto que, como nos han comentado antes muy bien, vamos cambiando y cada vez que vamos leyendo encontramos nuevos caminos, encontramos nuevas rutas para nuestra alma, para nuestra conciencia. Es fundamental revisar constantemente las lecturas esenciales. Nos dice Jesús en Marcos 11, 24 Todo lo que pidáis en la oración creed que lo habéis recibido y lo tendréis. Creed que lo habéis recibido y lo tendréis. Voy a narrarles una historia basada en hechos reales que le sucedió al físico americano Greg Braden para comprender la profundidad de estas palabras del Maestro. Esta historia sucedió al sudoeste americano en el desierto de Nuevo México. Estaban atravesando una etapa de intensa sequía. No llovía. Y un amigo de Greg Braden le invitó para compartir una oración por la lluvia. Greg Braden entonces llegó hasta allí y este nativo amigo suyo le condujo hacia un lugar muy tranquilo, hacia una zona montañosa. El nativo entonces empezó a invocar a todos sus ancestros. le dio la espalda y se puso en oración. Al cabo de unos pocos minutos se giró y le dijo Greg tengo ya bastante hambre vamos a comer y muy sorprendido el físico le dijo ya ya hemos terminado pero si creí que habíamos venido para realizar compartir una oración por la lluvia para rezar para que llueva y le dijo el nativo no porque si rezamos para que llueva no va a llover porque no estamos sintiendo en ese momento que llueve. Greg se quedó pensativo se quedó muy reflexivo y le dijo bueno entonces ¿qué sucedió cuando cerraste los ojos? Y el nativo le dijo cuando cerré mis ojos empecé a sentir cómo se vive cómo se siente la lluvia en mi pueblo empecé a sentir cómo me impregnaba todo mi ser un olor a tierra mojada pues estaba lloviendo mucho incluso sentía como mis pies se mojaban en los charcos en los grandes charcos porque estaba lloviendo mucho esa noche sucedió algo extraordinario frente a toda previsión meteorológica llovió y estuvo lloviendo durante más de tres días incluso desbordando algunos ríos fue de esa manera sintiendo el resultado de esa oración como si ya hubiera sido concedida el sentimiento es la oración la oración es sentimiento se han dado casos incluso de curaciones espontáneas de personas diagnosticadas con enfermedades terminales que han continuado su vida como si tuviesen salud orando a Dios dando gracias por haber sido por estar curados visualizando la cara de sus médicos la cara de sorpresa por verles curados afirmando que estaban curados se curaban es el gran poder de nuestra mente el gran poder de nuestros pensamientos el gran poder del pensamiento positivo nuestro maestro Jesús nos indicó que la oración es lo más cercano que podemos tener para estar en comunión sin interrupción con Dios con nuestro Padre es necesario cultivarla para que ella se torne un elemento natural en nuestras vidas como lo es la propia respiración desde el corazón siempre con amor siempre con amor muchísimas gracias a todos por su atención y mucho amor para todos gracias gracias